hola qué tal chicos chicas cómo estamos vengo de ver los destellos de pilar palomero la nueva película de pilar palomero que se ha presentado en el festival internacional de cine de san sebastián en competición oficial aún no sabemos el palmarés aún no sabemos los premios pero 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 obviamente no estoy en san sebastián estoy en mi casa que pensáis que san sebastián se ha quedado así no han hecho un pase en madrid ha ido a un pase un pase en madrid estos pases para prensa por la mañana y acabo de llegar he apuntado 23 cosas estoy como no siempre que le doy al crack pero en el fondo estoy llorando en la película cada un bajón tremendo estoy 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 volviéndome loco los destellos de pilar palomero a ver hablemos de la directora pilar palomero nacida en zaragoza en 1980 a mí me parece una de las directoras más interesantes de el cine español reciente obviamente cuando digo directoras en femenino me refiero a directores y directoras de todos los realizadores y realizadoras que hay ahora mismo haciendo cine en españa que muchos y muy buenos el trabajo de pilar palomero a mí me gusta muchísimo muchísimo ella tiene una cosa divertidísima divertidísima no de una cosa preciosa que me gusta mucho y es que estudió un máster ella estudió en la cam en madrid pero lo que me mola es que hizo un máster en dirección de cine en que se llama film factory film factory se llama no en sarajevo que es un máster que dirige velatar velatar y ya sabéis que yo soy de vamos de la internacional velatar yo creo en velatar yo es de las yo tengo muchas certezas en mi vida pero también tengo alguna verdad y una es que creo en velatar y en su cine más allá de las galaxias así que pilar palomero tuvo la jo la enorme suerte de trabajar con el cineasta maestro húngaro luego su cine no no obviamente no es del extremismo de la obra de velatar porque eso es imposible incluso le cuesta a gus van san y mira que lo intenta pero sí que de alguna forma en sus tres largometrajes porque los estrellos sería su tercer largometraje sí que da una presencia muy importante a esos espacios vacíos a esos no son podemos llamarlo huecos narrativos pero no son huecos realmente porque aportan muchísimo a los relatos profundamente dramáticos que suele que suele abordar la directora que escribe y dirige todas sus películas es muy interesante porque cuando parece no que en una película la narración es lenta o va más despacio o se toma su tiempo esos espacios que igual a un espectador no muy experimentado y se aburre a mí sí que me crean un lugar donde poder reflexionar y sentir y creo que es muy importante que en el cine existan esos espacios en función de la película que estás viendo obviamente si estás viendo fast and furious 14 pues un hueco así pues no tiene mucho sentido porque no hay mucho que reflexionar es una cosa mucho más visceral mucho más de impresión no espectacular en películas como las que hace pilar pilar palomero al pilar que no conozco no he estado con ella en persona nunca así que encuentro unos sitios donde puede respirar porque la dramática de sus películas suele ser bastante potente suele ser bastante bastante categórica aunque os diría que yo la encuentro una cineasta plenamente humanista una cineasta que cree profundamente en la comunicación entre las personas entre le da una importancia total a la amistad a las relaciones materno filiales a la conexión en general con el otro no dejando claro que por duro que pueda ser este no que por dura que pueda ser la existencia humana porque todas sus películas son son parten de un realismo cinematográfico bastante marcado aunque tienen tienen ese aire poético se sobrevive a todo ello mediante la conexión entre todos y eso en un mundo como en el que vivimos que en los últimos 10 15 años por la aparición de internet las redes sociales todo el toda la era digital digamos que se ha crecido mucho en hostilidad y en alienación no es decir eso lo ha hablado muchas veces que este mundo interconectado debería aportarnos mucha más belleza y conocimiento y sin embargo no es así y eso lleva a una cierta alineación y a un cierto deterioro de la salud mental entonces que ella sea humanista y que ella crea que la forma para poder combatir eso no es directamente combatir eso no pero la forma de combatir esa tristeza que nos puede asolar en la vida sea mediante el apoyo con los demás creo que es un mensaje precioso y que en concreto en los destellos es una es una de las de las bazas más más bestias una de las bazas más más potentes he dicho que tiene dos largometrajes ella trabaja mucho el campo del cortometraje antes de lanzarse al largo dirige en 2020 las niñas es una película preciosa con un ajuste ahí entre lo íntimo el mecanismo que ejecuta el recuerdo sobre el que se construye la película que es bastante interesante a mí me gusta mucho las niñas ganó dos premios goya no que ganaba mejor guión original ya mejor dirección novel pero es que aún me gusta mucho más la maternal que es de 2022 porque directamente te colocaba en una película que el no de tu comodidad absoluta porque es una película que habla de de las chicas menores de edad que se quedan embarazadas y deciden seguir adelante con su con él con el embarazo y tener hijos esa película el nivel de complejidad moral que alcanza es mucho más bestia cobra aún más importancia probablemente todas esto 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 que hablo no las relaciones humanas en cómo nos tenemos que apoyar los unos con los otros para poder vamos no ahogarnos en la vida los destellos entra en un modelo de drama subgenérico que yo no suelo soportar que es el cine de paliativos no el cine donde se va a retratar la enfermedad terminal y muerte de una persona yo por lo general esas películas no las disfruto nada tiene que estar tremendamente vamos bien hecha y bien llevada para que yo pueda apreciar una película así no porque la mayoría de estas películas que tenemos ejemplos clarísimos muy potentes recientes como amor de jane que como vortex de gaspar noé esto va por otro lado no tiene nada que ver ni con jane que con gaspar noé que me gusta mucho vórtex ya lo dije en su día precisamente por cómo ejecuta la puesta en escena gaspar noé por cómo cuenta la historia por cómo se acerca con cómo acerca el terror no la saca del género dramático metiéndola en el terror y amor de jane que bueno en cine europeo aunque jane que siempre tensa todo para que todo sea súper miserable no hay poquísimo amor en amor que luego hay un montón de películas que abordan porque al final las películas el cine tratan de ser un reflejo de nuestra propia vida de nuestra propia existencia y nuestra propia vida está asociada de forma pues inevitable con la con la enfermedad y la muerte ya sea de seres queridos o de nosotros mismos en algún momento de nuestra vida de tocar a pasar por ahí hombre pues no es algo que sea divertido de ver ni sea agradable de ver porque es es profundamente duro y triste en los destinos se cuenta la historia de isabel a la que habida patricia lópez arnaiz a la que hemos visto este año en otra película súper chula como es en nina de andrea jaurrieta vamos muy muy interesante western de venganza muy potente me gusta mucho nina de hecho es un gran año de cine español porque no tenemos segundo premio que es obra maestra absoluta y probable no aspirante al top 1 del año está la estrella azul que es una maravilla mira dos biopics musicales tremendos está volveréis de jonás trueba que me gusta mucho está de que más que bueno de la de marco que hablé de ya en venecia buen cine español la de almodóvar también y eso sin haber visto tardes de soledad alberserra que también se ha presentado en el festival de san sebastián y tiene pinta de que va a ser un bombazo o la serie de sorgo llenar qué tal está así que va bien el cine español vuelvo a la película vuelvo a los destellos isabel vive separada de él que es el padre de su hija lleva 10 años separada al padre le da vida que se llama ramón antonio de la torre antonio de la torre envejecido muy enfermo una interpretación pues bastante desasosegante entonces el punto de conexión entre ellos es la hija madalen que a la que da vida la actriz marina guerrilla a la que yo no conocía y creo que es la gran sorpresa de la película está realmente realmente bien es un punto de luz maravilloso en los destellos es un destello es decir y tiene una presencia tremenda tremenda porque desde el principio parece el único personaje fuerte que sostiene a esa familia ya rota y me ha impresionado mucho me ha impresionado mucho su interpretación además tiene el momento más bonito de la de la película que es un momento de un baile dentro de la cocina que es maravilloso me ha parecido precioso y luego está julián lópez que es el que es el compañero de isabel en su nueva relación y es sorprendente también ver a julián lópez que es un actor porque yo tengo un cariño desmesurado porque eso es un chanante es uno yo al final con todos los chanantes que además siempre he ido coincidiendo con ellos todos estos años siempre siempre ha sido una pasada cada vez que he estado con alguno de ellos aparte de que son la gente que ha hecho avanzar el humor en españa en estos últimos vamos nadie ha hecho avanzar el humor en españa tanto como la gente de la hora chanante joaquín reyes en nuestro sevilla ya lo sabéis ya los conocéis carlos areces maestro carlos areces y julián lópez está en un papel dramático por primera vez y está bastante bien está realmente cumple cumple aunque su papel es más pequeño sí que es una elección de casting súper interesante súper interesante que una película tan dramática cojas a un actor que es muy conocido a nivel cómico este año tiene dos películas matusalén no es de este año no matusalén que sí que la vi que me reí y la otra que no he visto que no tenía muy buena pinta que no se llama de información ridícula que estoy diciendo ahora mismo decía que es un género que no me apasiona los destellos en comparación con las otras dos películas diría que es la película que ya con la que de alguna forma he conectado menos de toda la obra de pilar palmero no sé por qué que hayamos pilar si tiene ahora conozco de perdón y sin embargo reconozco que es una buena peli es una buena peli porque en vez de buscar de alguna forma ampliar la tragedia duplicar el melodrama no es una película que te coja te estrangula y te diga la vida es una mierda y esto es así y trágatelo porque no estoy punto no es una película que pese a que trata sobre algo muy dramático muy trágico y del duelo que lo acompaña es una película que busca hablarnos de la esperanza y la belleza y del amor eso sin caer en un terreno melodramático cursi ridículo y facilón es difícil es muy difícil y si algo está demostrando pilar palomero en su heterogénea carrera es que ella es capaz de de hacer cosas difíciles y que le salgan bien y eso es súper interesante porque al final decía yo que he llorado llorar nunca es en una peli desde el nivel crítico nunca es un punto a favor un punto en contra es algo que ocurre pero sobre todo es importante que entendamos esto no que como a través de una historia realmente desasosegante de alguna forma lo que está buscando precisamente la directora es crear crear cierta belleza cierta poética sobre lo que es la vida humana incluso sus peores momentos es lo contrario lo que decía es triangular es completo es justo lo contrario como en un momento tan terrible no puede existir algo que de alguna forma si bien no nos salva a nivel terrenal así que nos salva a nivel anímico no a nivel a nivel personal y eso creo que es muy difícil de hacer ya ya le ha salido muy bien y la ha salido bien la ha salido bien soy más de la maternal no soy más de una peli totalmente inesperada pero le reconozco todos todo todo toda su fuerza está los destellos y os animo a todos y a todas vale venga vamos seguimos 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 he visto una serie increíble increíble bueno visto un capítulo pero increíble vais a flipar vais a flipar no tiene nada que ver con esto terror puro me ha encantado vale venga besos más 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 me ha encantado